Cuando era más chico, tampoco tanto, mientras todo el mundo estaba jugando Minecraft, yo era fan de Warcraft 3, un juego de estrategia donde se enfrentan los humanos, los orcos, los elfos nocturnos y los muertos vivientes. Y me importa lo que digan, yo amo a los muertos vivientes. Esqueletos, arañas, dragones, gárgolas, unidas, para que te desinstales el juego y aprendas a valorar Leisure Legends. Me gustaban tanto que yo quería saber más de su lore, de su historia, y es que tengo preguntas. ¿Están realmente muertos? Si un muerto viviente muere, muere para siempre. Si se revive un muerto viviente, ¿sería un vivo viviente? Ya sé qué hacer. Uf, qué lindo día para Warcraft 3, a ver, abrimos el vader.net, iniciamos un jugador, campaña... ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y... ¿Qué? Estoy obligado a pasar una campaña en los humanos. Mi pesadilla hecho juego. Niveles de media hora, de proteger la base de oleadas y oleadas de monstruos. ¡Machetumane! De jugar la carrerita con un vampiro para ver quién mata más aliados. Sí, esa campaña de humanos. Y es que los humanos nunca han sido mis preferidos. Tenemos elfos, tenemos orcos, tenemos muertos vivientes, y vamos a querer jugar con humanos. Así que para este video voy a afrontar mis miedos. Voy a tratar de vencer la campaña de los humanos en modo difícil, y ver si es que realmente es tan complicado. Ahí vamos. La historia se viene del personaje de Arthas. ¡Machetumane! El hijo del rey Terenas. Y tiene como mentor a Uther, un paladín. Bastante inteligente. Envíe a dos de mis mejores caballeros a negociar con el líder orco. No tardarán en regresar. Y previamente los dos primeros capítulos se basan en Uther mandándonos hacer tarea rando que él debería estar haciendo. ¿Puedes encargarme de los orcos después de salir a la tarea? Hasta que en el capítulo 3 nos encontraríamos con el amor de nuestra vida. La persona con la que combatiríamos cualquier amenaza. Y sería nuestra mano derecha fiel hasta el final. Exacto. Keltosa. ¿Qué pensaban? Jaina, no, esa tipa nos deja en tres capítulos. Ella era una hechicera enviada por su mentor Antonidas para investigar la plaga. Una estrella enfermedad que estaba cobrando la vida de varios pueblos. Acompañada de hartas nos dieron algo raro en Amdor Hall. Una ciudad en la que estaban patrullando. Y que sus ciudadanos se enfermaban gravemente y se convertían en muertos vivientes. No sé si soy el único, pero como Keltas siempre tiene ganas de hacernos la vida imposible. O sea, lleva a todos sus soldados y a mí me deja con tres. Fuera de eso, los primeros capítulos son muy, muy, muy fáciles. Ni siquiera en algunos de ellos tenemos que crear una base. Ojalá fueran así los siguientes que vienen. Defendernos por 30 minutazos. ¿Ves a esos negros antes de ahí? Te aseguro que no los quieres ver con vida. Eso de crear es que no es un instrumento de silencio debería ser ilegal. Por mi padre, el rey. Estúpido bellaco. Después de años de investigaciones, descubrí que la clave estaba en los cintos. Disipar magia y adiós a todos esos esqueletos pesados que crean. Tuve que repetir dos veces este nivel. De que yo pensaba que quizás, no sé, era muy malo jugando. Pero no. Sí que es complicado. Esta es mi descripción gráfica después de haberlo ganado. Nueve, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, dos, uno. Literal estaba sudando por lo difícil que era. Pero aquí... No, no. Aquí no has visto nada. Ahora sí, prepárate. Que viene en la carnita con malgañis. Ya nos ubicamos en el gráfico de los seis. Y para entender por qué Artas pasó de rescatar a pobres niñitos. A destruir familias y casas enteras. Necesitamos conocer un poco de historia. Pasa, resulta y acontece. Y mientras estaba la parejita caminando de la mano. Se encontraron con su mayor enemigo. El nigromante, que el Tussat. Por ahora, luego se volverían bestis. Claro, cuando todavía era un humano. No cuando pasó de hacer esto. Este personaje le dice enfrente al príncipe Artas, Minethil. Que nosotros no vamos a poder. Contra su líder, el gran y poderoso Malgañis. Se dieron cuenta los novios que las personas se contaminaban por un grano esparcido por la ciudad. Es como si la tierra alrededor del granero estuviese muriendo. Así que con todo eso en la mente de Artas, Stranford fue el punto clave de quiebre a la caída del príncipe tal y como lo conocemos. Alesta se iba a llevar consumido el grano una hora tan tarde para que se convirtieran en muertos viviendas. Así que en contra de lo que decía Uther, Artas se propuso a comenzar la matanza contra su propio genio. Es que la historia es muy fuerte. Pero hey, 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 pequeña. No digas eso. Eres perfecta. Antes de la matanza, ¿tú creías que iban a dejar tan tranquilo a Keltosat? En este tutorial de cómo matar a Keltosat solamente Artas, necesitaremos un Artas, escudo divino de Artas. Y nada más, caminamos hacia la base de los puertodivientes y tiramos el escudo divino. Los ignoramos completamente y hasta poco nos ataca. Caminamos, caminamos. Cinemática. Atasamos. Ignoramos estos necrófagos. Chao, chao, necrófagos. Ignoramos estos necrófagos también. Cuando estamos acá, otra vez, escudo divino. Y está Keltosat, así que le damos un golpecito. Otro golpecito. Y luz sagrada. Lo matamos. Mira, mira. Para aquí lo único que te voy a recomendar es que corres. No, en serio, literalmente. Margany, no sé qué tontería hará, pero pasa de la nada de estar con tus necrófagos chiditos a estar con terribles bestias. Así que solo déjate a seguir caballeros. Mejora su defensa y su ataque en la herrería. Y ni bien, ves que se acerca. Corre. Yo quería ser muy vivo, matarlo, pero... Así que dé. Y con eso ya más que suficiente para que pases el capítulo 7. El payaso este se cree Goku y se te le transporta, pero primero nos dice que vayamos a las tierras árticas de rasga norte. Y que ahí veremos nuestro gravero destino. Ok. Así que hartas, como buen sim, deja todo, lleva a todos sus hombres y se va a donde le dijo. Y ahí encuentra a Muradin, el líder enano de un grupo de ellos. Que estaba varado en estas tierras. Muy buena onda, por cierto, Muradin. Te queremos. Bueno, al menos lo que yo sé de la historia de Warcraft 3. No me fune luego. Nos ofrece su ayuda. Lo que nos esperaba nuestro ruego favorito es que su papi, el rey de arenas, cancelaría la expedición. ¿Y qué creen que hizo? Se fue a destruir los barcos. Junto a Muradin, mercenarios que reclutó, se pasaron por todo el Perú para lograr su objetivo. Y ya, mira, lo logró. ¿Y qué fue lo que hizo? Le dijo a sus soldados que esos mercenarios habían destruido los barcos. Y los terminaron matando. Es que primero está Judas y luego está Arthas. Ya preparados con todo lo que se nos avecina, llegaría el fin de la campaña. Arthas, cediendo de venganza, marca su meta obtener la Frostmour y acabar con Malgaris. La Frostmour, una espada muy poderosa, francamente aseguraba su victoria. Y fue lo que logró. Pero aunque haya matado a algún villano, creó a otro peor. Él mismo. Al sacarla a Frostmour donde se encontraba, el impacto fue tal que dejó tirado a Muradin en su lugar. ¿Y al rubio? No, a él no le importó. Lo único que quería era venganza. Ya muerto Malgaris, el príncipe llegó con una entrada de trunfa. La campana sonando y pétalos de rosa venerándolo como el héroe que era. Entró al lugar donde estaba su padre y se arrodilló mientras él lo alababa. Aunque era tarde. El poder de la Frostmour ya lo había consumido. Arthas no era más el hijo que él conocía. Se paró, se dirigió a su cuadre, lo tomó y con la espada lo asesinó. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Destronándote, padre. Este reino caerá. Y de sus cenizas surgirá un nuevo orden que cambiará por completo este mundo. Voy a ser honesto, de más chicos me parecía mucho, mucho más difícil. Incluso usaba Jusio Daddy para pasarlo. Así que, oficialmente puedo decir que he mejorado. Mil gracias a todos por ver el video hasta el final. Si quieren más de ese estilo, un análisis raya blog, raya gameplay, de un juego o una partida del mismo en este caso. Dejen su like, suscríbanse y no se olviden de comentar que tal les pareció. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.